que es el tema feminismo ¿qué te pasa a ti con el feminismo actual? o actual o de hace, vamos a decir, de hace 5 años para acá a mí me parece que no hay algo como el feminismo me parece que hay muchas corrientes diferentes y de hecho ahora están en guerra civil y las TERF y las las llamadas TERF por las QUEER y las QUEER por las TERF hay muchos feminismos hay muchas feministas y yo tengo una relación bastante buena con la teoría feminista a mí me leo no te diré que todo el rato como si estuviera haciendo un máster pero habitualmente he leído libros de Amelia Barcalcer pero claro, de esas feministas que escriben Germaine Gir el mejor libro que yo he leído sobre la violación como fenómeno la violación de las mujeres es de una feminista diría que lesbiana que es Germaine Gir que es una de las una señora que tendrá no sé, 70 o así y a mí yo con el feminismo en ese sentido no tengo ningún hay enfoques del feminismo y corrientes que me parecen tan erróneas como me pueda parecer cualquier otra doctrina o teoría o parte de la discusión lo que pasa es que creo que hay un feminismo institucional en España que está representado ¿sólo en España? no pero en España tiene una representación en el Ministerio de Igualdad en mucha parte de la prensa donde se ha marcado mucho las líneas rojas desde ese feminismo particular es algo que se alimenta de la obra del Me Too que viene de los países protestantes que tiene mucha presencia en Francia con el Señala tu cerdo y que es un feminismo identitario y cultural identitario porque participa de todos los movimientos identitarios de este tiempo hablábamos antes del de la raza de los nacionalismos como el de catalano el nacionalismo español de nuevo cuño un movimiento identitario que separa de una manera esencialista a las mujeres de los hombres no sólo porque es un feminismo de masas yo creo que el feminismo no puede ser de masas porque el feminismo necesita muchas lecturas cuando es un movimiento de masas ya ese feminismo es otra cosa es una cosa que como movimiento social es muy espectacular pero con el que no te puedes poner a discutir es cuando lo que ha pasado en España desde 2016 sobre todo 2016 es la el punto que es bueno yo he visto como ha afectado a muchos hombres de izquierdas el miedo que tienen a expresar su deseo y claro ese feminismo a mi no me gusta y te diré más claro es que tampoco sé si sus diagnósticos son honestos ves interés ahí hombre hay interés en todo esto es uno lo que te decía al principio hay elefantes en las habitaciones todo el mundo lo sabe pero el que lo diga es el que se la carga pero todo el mundo está de acuerdo lo que pasa es que nadie lo va a decir yo no digo que haya que haya que todo el mundo que las que estén ahí por eso ni digo que todo el feminismo sea eso yo estoy intentando no ser en ningún momento sacio al decir estas cosas ni vulgar ni ni dogmático pero tío el alrededor del ministerio de igualdad es es honesto decir que no han surgido unos intereses creados como pasa siempre no es porque sea el feminismo es que pasa con todo entonces desde ahí se está emitiendo un tipo de no de teoría porque no está tan articulado como una teoría de propaganda que se basa en para que nosotras sobrevivamos aquí tienen que pensar las mujeres que somos necesarias y para que piensen que somos necesarias tenemos que hacerles creer que está muy mal que todo forma parte de la opresión o sea patriarcado como culpa de todo y el patriarcado es un fenómeno al que yo que yo no niego que el patriarcado ha sido la estructura en la que se ha construido nuestra sociedad es que yo también cuando veo que hay gente que dice el patriarcado no existe pero como no va a existir lo que pasa es que no lleva cuernos y rabo de diablo como dicen algunas chaladas en twitter no es eso no es hitler el patriarcado pero el patriarcado es una estructura social que es que es innegable tío y es innegable y se nota en un montón de cosas se nota en en no sé en todas las casas de los amigos que yo conozco todas las casas de los amigos que yo conozco que viven en pareja las tías hacen más cosas en la casa este es otro elefante que no se puede decir porque luego cada uno no no yo en mi caso no una polla tío los tíos en general hacemos mucho menos en la casa estamos menos atentos y eso es la puta verdad claro que no quiere decir que haya tíos que que sean vamos unos genios como amas de casa o amos de casa pues esos no se ofenden porque yo diga que la mayoría de los tíos no 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 están por por la labor los que se ofenden son los que no quieren que su novia lo piense pero es así y eso bueno pues y hay y hay muchas capas de discriminación y hay muchas cosas lo que yo no creo es que esto se solucione pensando la cuerda de nuevo es el mismo problema que el Black Lives Matter y es el feminismo institucional al que yo me refiero y activista más flipado y más tuitero es Peña que no ha leído un puto libro de feminismo en su vida la ministra seguro que sí y alguna más de allí pero de gente de twitter que son activistas feministas de twitter que han empezado a leer libros de teoría feminista en 2016 y de lo que les recomienda el algoritmo o las o otras amigas como ellas o al final es como una cámara de eco claro y es muy monolítico es muy monolítico ¿cómo lo describirías tú para la gente que no lo sepa? ¿cómo es este feminismo institucional? ¿cuál dirías tú que son las características básicas que tiene? mira forma parte o sea vive de la unanimidad de hecho ha empezado a tener problemas el feminismo institucional no los tuvo con el MeToo pero sí los ha tenido con la ley trans porque ha roto una brecha ha roto una brecha en su propio seno las que están ahora peleadas en el 8 de marzo 2016-2017 estaban juntas podía insinuarse ya algún conflicto pero era un poco de despacho de universidad estamos hablando del terficuir que son como estas dos teorías que ahora mismo hay un enfrentamiento muy violento a nivel verbal y a nivel ideológico las mujeres son mujeres o los hombres también son mujeres es una cosa del sexo de los ángeles ahí es donde se ha roto el feminismo las mujeres trans son mujeres o no son mujeres vamos a explicar las terf qué es lo que están diciendo para la gente que no lo se porque eso sí que hay mucha gente quizás que no está metida en estos temas que no tienen ni idea porque yo alguna vez lo he comentado con amigos oye tal es como ¿qué es eso? ¿qué es terfi? ¿qué es queer? o sea no saben para la gente que lo sepa las feministas radicales es una corriente dentro del feminismo que suelen ser feministas de la igualdad más que feministas de la diferencia que son corrientes que hay que son distintas formas de entender esta cosa ¿no? de la opresión de las mujeres y tal estas no pueden tolerar que desde el feminismo más vamos a decir queer pero no solo queer porque lo queer es que todo es muy complejo pero desde el feminismo más de moda en los medios más desde el feminismo más el país más grupo prisa más New York Times más Netflix más tal se permita entrar al club de las mujeres oprimidas a lo que ellas consideran que son hombres con peluca por eso se las llama TERF porque son TERF trans excluyentes consideran que las mujeres trans son tíos y no pueden entrar a nuestros vestuarios porque nos van a violar y ya se genera toda esa pelea a hostia y a garrotazo sin embargo el feminismo más trans pese a ser la gente trans una minoría de la minoría de la minoría a ser poquísimos pues gracias al apoyo mediático el feminismo institucional New York Times Ministerio de Igualdad el país lo que quieras ha conseguido una fuerza suficiente como para cancelar a Peña como tan poca gente puede tener tanto poder de coacción como puede haber tanta gente con miedo a decir entonces ellos lo que dicen es que una mujer trans es una mujer claro vamos a decir que hay como una especie de guerra identitaria de género que es una mujer una feminista institucional no se atreve a contestar hasta yo tengo dudas yo ya tengo dudas de lo que es qué significa ser hombre y a veces me lo he planteado porque estamos en un momento en el que pues ir a lo a lo biológico puro pero luego también tienes algún vamos a decir algún rasgo xx y tal yo mismo he tenido dudas es que es complicado es un tema tan complejo el problema es que no hay debate hay guerra o hay cancelación eso es qué bonito sería qué bonito sería un debate entre posturas totalmente opuestas intentando encontrar un poco de consenso esto está pasando no no porque no hay ninguna curiosidad es yo tengo mi idea y yo tengo mi idea y a tomar por el culo todo el mundo ningún conflicto identitario puede acabar bien otra vez yo tiro de la cuerda tú tiras de la cuerda yo te quiero quitar un privilegio en vez de tener los mismos derechos que tú tú ya te defiendes por el culo yo te defiendes por el culo